en una pronunciación. Buen día, Gachi, ¿cómo te va? Hola, buen día. ¿Me escuchás? Sí, te escuchamos, perfecto. Bien, buenísimo, entonces. Gracias por llamarme. No, gracias a vos por ofrecernos esta posibilidad. Bueno, ahí hacíamos un poco la introducción en cuanto, básicamente, al título que tiene que ver con el presupuesto, el recorte del 76% para el año que viene. ¿Qué nos podés decir al respecto, además de la preocupación, de la bronca y todo aquello que se mezcla, no? Sí, mirá, yo estuve la semana pasada en Buenos Aires, estuvimos en la segunda reunión de la Alianza Mundial en contra del estigma y la discriminación, y tuvimos la oportunidad de hablar con la jefa del programa de VIH de Provincia de Buenos Aires. Vos pensás que Provincia de Buenos Aires es el territorio más grande y donde se concentra la mayor cantidad de personas con VIH de todo el país. Y la doctora Lida Santa Cruz nos manifestó en persona que la situación hoy es crítica. Es crítica porque no hay medicación, es crítica porque no hay reactivos, y los médicos ya no saben qué hacer, hacen malabarismos con lo que tienen y con lo que pueden, cambiando medicación y esquema. Sabemos que esto no es bueno para la herencia del tratamiento, sabemos que esto no es bueno, que una persona deje de tomar la medicación. También estuvimos hablando con el jefe del programa provincial de Córdoba, que también nos manifestó lo mismo el doctor Boktet, que la situación en Córdoba también es crítica. O sea, tuvimos la oportunidad de hablar de primera mano con los referentes provinciales, con los jefes, y que nos planteaban esto, que la situación es crítica ya hace varios meses, que no hay medicación, no hay preservativos, no hay reactivos, y realmente esto impacta muchísimo, y más el 76% del recorte. Si nosotros pensamos que en la actualidad, el 98% del presupuesto de la Dirección Nacional de VIH es para la compra de medicación, y te recortan un 76%, entonces, ¿cuál es? Esto hace que las provincias tengan que hacerse cargo, que es a lo que apuntan, hacerse cargo de las personas que viven con VIH en esas provincias. Y esto es algo triste, y realmente yo quisiera que muchas personas reflexionaran, porque a nosotros y a nosotras no nos apoya nadie. Vivimos en soledad en cuanto muy pocos diputados y diputadas, y senadores y senadores nos acompañan y nos apoyan. Vos sabés que cuando nos manifestamos o hacemos algo, somos siempre cuatro o cinco personas, es muy difícil y es triste que en el 2024 todavía siga existiendo este tema de estigma y discriminación. Se nos están muriendo compañeros, se nos mueren compañeros. Ay, disculpa, pero es como, ¿entendés? Yo no puedo creer que no nos apoyen y que la gente no tenga un poco de empatía, ¿entendés? Es como que hablar de VIH hoy en la provincia del Chubut es solamente para las personas que tenemos VIH, y el resto nos sigue dando vuelta a la cara. Ahora viene el primero de diciembre, y el primero de diciembre es una fecha para recordar a las personas que tenemos VIH, para hablar de las personas que se nos fueron, para hablar de un montón de cosas. No es solamente para en una plaza hacer testeo, ¿entendés? Porque somos más de 150.000 personas en todo el país. ¿Y qué está? Nuestros compañeros en el país hoy ya no tienen ni ganas de tomarse la medicación, o sea, ni siquiera hay. Ay, disculpa, pero estoy con mucha angustia, ¿entendés? Y ver que nadie nos acompaña, nadie, ¿entendés? Que no hay empatía. Esto es lo que más nos duele. Tener que salir muchas compañeras a exponerse. En la Argentina somos más de 46.000 mujeres que tenemos VIH, y nosotras somos las que cuidamos. Y a nosotras, ¿quién nos cuida? Yo tengo hijos, tengo nietos, cuido a mis compañeros, acompaño a mis compañeros. Yo me enfermo y a mí, ¿quién me acompaña? ¿Quién piensa? ¿Entendés? Entonces estamos en una situación crítica, angustiante, silencio total, ¿entendés? Sí, la provincia compró preservativo, compró algo, pero ¿qué pasa? ¿Entendés? Queremos que... Necesitamos también respuestas. Estamos hablando con Gachi Awad, bueno, en carne, obviamente como lo es en persona. De hecho, ahí veíamos también una charla recientemente con chicos de la Escuela Mutualista. Hemos compartido en varias oportunidades las veces que ha venido aquí a la escuela desde hace muchísimo tiempo, a veces inclusive también compartiendo algún espacio de comunicación, alguien que es capaz de caminar como si fuese una cartera, una empleada del correo y poner preservativos en los buzones o en buenos lugares que se pueda, en los barrios, de encarar y directamente hablar con los chicos en la esquina. Bueno, pura acción. Gachi, así que esplayate hasta donde quieras en función de esta bronca y que nos sirva también para informarnos. Siempre también la búsqueda tiene que ver con esa cuestión, en la medida de lo posible, pero tampoco te vamos a exigir encima que también tengas que hacer esa parte. Así que desde el lado nuestro será obviamente la obligación de pinchar a los funcionarios que en definitiva están para eso. A veces sienten que tienen que o que pueden elegir, dar o no explicaciones o conversaciones y sobre todo con respecto al tema o a los temas ligados a la salud. Nosotros hacemos hincapié obviamente desde el lugar que estamos también desde la educación. Así que, bueno, no sé. Si querés agregar algo más. Yo te preguntaba por la actividad del domingo internamente. Vos me decías, estoy tan mareada y estoy tan angustiada que me había olvidado. Bueno, no sé si esa actividad querés promocionarla, si se va a hacer, si no es así. Sí. Nada, comentar esto. que mi único ingreso es una pensión no contributiva de 240 mil pesos. Le puedo mostrar a quien quiera mi comprobante previsional. A mí nunca nadie me dio trabajo ni me dieron y supongo que tampoco me van a dar, no sé. Y todo lo que nosotras hacemos y otras compañeras más que no pueden visibilizarse por un montón de temas. Hacemos un montón de cosas que tendría que hacer el Estado y no las hace. Y un poco esto de los grupos de pares es esto, ¿no? Contenernos entre nosotras y nosotras es como un grupo de catarsis, ¿viste? Es como, estamos muy mal, la estamos pasando mal, ¿qué hacemos? Hay personas que iniciaron su trámite de pensión no contributiva, ya va a ser un año. Todavía no tenemos respuesta porque en Buenos Aires, ahora cuando estuvimos, también tuvimos reuniones con la gente de ANSES y disculpá, pero nos plantean zaraza, ¿entendés? Que con zaraza la gente no come y se caga muriendo, ¿viste? Porque es la verdad, chicos, la gente se cansa, deja de tomar los remedios y vos sabés que muy bien una persona deja de tomar los remedios y chau, ya está, ¿entendés? Entonces, las personas se están dejando morir. Y es muy triste ver esto y que nadie lo dice y que, ah, sí, ustedes los que tienen VIH, ¿entendés? Y es muy triste. Entonces, ¿qué hacemos? Nos juntamos y hablamos y si podemos nos reímos porque es el único espacio donde podemos hacer, ya te digo esto, ¿no? De catarsis y ver cómo hacemos, cómo seguimos. Ahora viene el 1 de diciembre y que vamos a hacer siempre 4 o 5 y la mucurá que siempre nos acompaña ahí en la galeza con unos cartelitos. La gente pasa y se espanta porque vos hace muchos años que nos conocemos históricamente cuántas personas nos acompañan. Vos hablás de otras cuestiones y está, la gente acompaña, están todos ahí, pero cuando hablás de VIH no va nadie. Entonces, derribar todos estos mitos que siguen existiendo, ¿no? Y es la... Ya nosotros no luchamos porque resistimos solamente, mirá, porque ya nos cansamos. Estamos resistiendo a este gobierno nefasto que nos quiere muertas y muertos. Y es la verdad y no lo digo yo, lo dicen la mayoría de los compañeros que estuvimos ahora en Buenos Aires de todo el país contando las realidades de sus localidades. Entonces, bueno, esto, nosotros tenemos este grupo de personas con VIH que nos reunimos y nos damos apoyo, ánimo y bueno, esto, ¿no? De no bajar los brazos pero hasta dónde, hasta cuándo, esperar respuestas que no las hay. Entonces, es muy difícil también poder acompañar y sostener a las personas cuando no... a mí me escriben por día, no sé, cinco personas preguntando, Gachi, ¿qué sabés de la pensión? ¿tuviste novedades? Y yo no tengo respuestas. ¿Qué les voy a decir? No sé, tener paciencia, esperar, pero ya no puede la gente esperar más, ¿entendés? No tienen más paciencia de seguir esperando y es muy difícil, hay que estar y es complejo y lamentablemente hace cuantos años que hablamos de lo mismo y yo creo que y lo digo y lo repetimos que VIH es un tema político y los políticos no les interesamos y es la verdad, decime quién se va a empatizar con nosotros. Para la foto todo lindo pero, ¿viste? Si yo quiero palabras me leo un libro como decía Frida Talos, yo quiero acciones. Entonces, queremos esto, ¿no? Un poco más de empatía y de solidaridad con las personas que tenemos VIH que vivimos en Chubut, que vivimos en Madrid, en Comodoro pasa lo mismo, no te creas que solamente en Madrid, pero bueno, ya te digo, somos una realidad sin evidencia, ¿no? Todos saben que estamos, que existimos, pero ahí es como que a la hora por ahí de pedir un espacio para hablar, a veces también se nos complica. así que yo te agradezco de todo corazón, el espacio, disculpá mi cuestión, pero realmente nos da mucha angustia, ¿viste lo que está pasando? ¿te encuentran en las redes como Gachi Aguad en Facebook, en algún otro lugar más? y en Instagram también. ¿De la misma manera? De la misma manera, así que me escribís y siempre estamos ahí para responder, para acompañar, como siempre, para adelante y nos bajamos los brazos. Un abrazo grande. de nada, muchas gracias y buen día. Gachi, Graciela, Aguad, compañeros.